ok continuando con la segunda parte amigo le voy a dar un tic importante y le voy a explicar conforme mi experiencia como es que se reemplaza la banda del aire funcionado esto es para los que no saben y para los que yo saben pues no necesitan este tic pero este de todo modo se lo voy a decir porque yo sé que les va a servir este es un tic muy importante de muchos años de experiencia y tal vez ya lo van a saber o tal vez no para reemplazar la banda del aire funcionado o la de ley si que le llaman inglés se tiene que quitar primero la banda del alternador que es esta grande gruesa esta banda mueve la este para el alternador y para la warpo ok esa es una se quita esta bala de porque se quita la banda entonces se tiene que poner esta pero eso no es todo lo más duro es como la van a poner entonces al quitar la banda cuando ya la quita esta banda tiene que pasarla por medio del feng ok se le da dando vuelta aquí la van metiendo así y así con cuidado porque esto corta tienen que tener mucho cuidado yo lo hice sin quitar de toda esta parte así lo hicimos de mi hijo y yo lo hicimos así este porque ya ya sé cómo quitarla pero lo puse a él para que aprendiera también entonces este así es como la removimos poco a poco verdad después que quitamos sacamos la banda de ésta entonces igual metimos la del aire funcionado se hace la misma el mismo truco se le va dando vuelta se pasa por aquí y se le va dando vuelta así hasta que dentro la banda entonces una vez que entra ya se acomoda bien en su todas sus poleas primero se pone en el lacy en la polea del compresor después se pone en el alternador después se pone en el cancha que es el cibuñal y después va al extensión o como como ustedes vean mejor pero pues pueden este figurarla como les parezca mejor o si no me entienden este como lo estoy haciendo yo aquí les dejo el diagrama para que se fíen el diagrama cómo va si lo quieren hacer en orden o como lo quieran hacer pero ahí está está listo bueno ya está instalada la banda ya está puesto todo aquí lo vamos a mostrar este la parte que instalamos que es el cancion que es el que se quebró y ahorita continuamos 2 continuando este es el cancion que puse nuevo que es el que se había quebrado aquí está la parte que está quebrada pueden ver esto es lo que quedó a como se quebró posiblemente se haya quebrado de viejo posiblemente se haya quebrado este que está muy apretada la banda no sé pero lo que sí sé que estaba quebrado entonces ahora viene lo bueno porque hay que ver este si va a trabajar el aire acondicionado voy a encender el motor y ahorita continuamos el compresor ya está trabajando eso significa que el aire acondicionado ya debe estar trabajando como este motor para poderlo este trabajar se tiene que este levantar la cabina pueden ver el ya está encendido ya está encendido el aire acondicionado y ya está empezando a tirar agua por el respiradero y esto se acaba de prender entonces pero ahí le va lo otro ya lo cargue también porque estaba descargado el sistema de aire acondicionado estaba descargado ya lo cargue bien y ahorita voy a bajar la cabina y vamos a ver cómo está helando por dentro ahorita continuamos como pueden ver ahorita ya estamos adentro está helando una belleza la verdad quedó como nuevo se siente que está enfriando lamentablemente en este momento no ando mi termómetro para testear pero mi modo este aquí yo siento que está enfriando muy bien continuando este ahorita voy a lo tengo apagado voy a acercar el micrófono para ver si lo logran escuchar pueden ver no van a sentir lo frío porque ustedes no están aquí pero ahí se siente que está este el aire está bien y está enfriando a la perfecta condición ni me quiero salir del troca ahorita porque afuera está super calientísimo y aquí está frío completamente ya se está poniendo bien frío quiere decir que todo está bien quedó bien cargado quedó bien cargado entonces este ahorita poner pausa y continúe que tiene que estar muy bien como pueden ver aquí está la diferencia del respiradero del aire funcionado cuando está pasando esto significa que el aire funcionado está perfectamente bien aquí tenemos el fen del aire funcionado que ya está encendido también esto significa que está trabajando bien entonces este vídeo ya este diagnóstico esta reparación ya se terminó espero que les guste este vídeo que se suscriban a mi canal que le den like a salud a todos los suscriptores no suscriptores este si este vídeo le sirve compártanlo este se trataba de AC Snowwalking el aire funcionado no estaba trabajando pero ahora sí ha trabajó era diagnóstico y reparación gracias ok aquí estoy este con mi amigo Raúl que es el dueño del troque este quiero preguntarle algo muy importante a él hey bro so what's going on and my job so what do you think so so far man thank you so much buddy you did a great job because when I went to the dealership they wanted to charge me like three thousand dollars oh my goodness they wanted me to change the compressor and all kind of other stuff so we you know thanks to you now it's icy cold buddy very very good that you see I see cold my man it's cool bro yes sir so it's freezing mmm so and charge me like three thousand dollars so but I can't afford that so what do you ask you for you oh let me think about it what's going on well yeah that's it I hey no let me call my buddy my tutor I know he could do the job he's the man for the job ah bro absolutely yeah so only it's easy probably the tension broken you know me so it broke right there here it's a broken right there so the tension and this and the bow is broken shoe and that's it bro and the air condition work and charge the air condition and that's it and nice nice thank you very much ah bro so thank you buddy appreciate it uh thank you the best uh so entonces te estás contento con el trabajo yes sir yes sir very very happy thank you very much so what do you ask everybody in my channel subscribe to my channel so what do you ask you i'm happy i'm happy i'm just happy you did a good job so recommendation for sure good job thank you porque hago trabajo así este hay cliente que están de acuerdo que como vos que estás de acuerdo que te que te preguntemos que te pregunte como con mi trabajo etc 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 este a tu que le recomiendas a lo que que ven en mi canal o lo que son suscriptores no suscriptores que le recomiendas tu oh definitely recommend that you go and subscribe to matuta's channel because you're going to learn a lot and he gives great advice and good good points so definitely go subscribe to matuta's channel thank you you're welcome buddy okay from here we've already finished this video and uh we'll see you next time thank you matuta